Y es que hay algo que me vuelve loco de ti Cuando tú me miras siento que muero por ti Cuando tú me miras siento que pierdo solamente en un segundo Si tan solo yo pudiera ser parte de tu mundo yo estaría Tendiente de pie no te falte nada noche y día Y sé que todo esto yo lo haría Puede ser que aunque no te conozco bien En tu mirada veo como estoy formada de ser Y que me gustas mucho y que lo haré saber Yo buscaré la forma para conquistarte Me di con mi canción Yo intentaré llevarte hacia otra dimensión Lo mío no es un juego baby no hay comparación Y si te digo digo mira yo no digo mentiras Verás que lo que siento por ti no son fantasías No transmites hoy de por ti yo hoy No dejes pa' mañana lo que puede pasar hoy Y es que hay algo que me vuelve loco de ti Cuando tú me miras siento que muero por ti Y si hay algo que me vuelve loco de ti Cuando tú me miras siento que muero por ti Cuando tú me miras siento que me pierdo solamente en un segundo Si tan solo yo pudiera ser parte de tu mundo yo estaría Pretente de que no te falte nada noche y día Y sé que todo esto yo lo haría Porque sé que aunque no te conozco bien En tu mirada veo como estoy formada de ser Y que me gustas mucho y te lo haré saber Yo buscaré la forma para conquistarte Me di con mi canción Yo intentaré llevarte hacia otra dimensión Lo mío no es un juego baby no hay comparación Y si te digo digo mira yo no digo mentiras Verás que lo que siento por ti no son fantasías No transmites hoy de por ti yo hoy No dejes pa' mañana lo que puede pasar hoy Y si hay algo que me vuelve loco de ti Cuando tú me miras siento que muero por ti Y si hay algo que me vuelve loco de ti Cuando tú me miras siento que muero por ti Y si hay algo que me vuelve loco de ti